Un enfrentamiento armado entre grupos antagónicos dejó a dos personas sin vida, además de un turista lesionado en el frente de playa del Hotel Azul Beach Resort en Bahía Petén Pich, Puerto Morelos, lo que sembró pánico en este centro de hospedaje, así como en el contiguo Hyatt-Civa Cancún-Riviera. Policías de Mérida involucrados en el caso de José Eduardo Rabelo Echeverría alistan demanda contra la Fiscalía General del Estado, informó el alcalde Renan Barrera Concha. Esta demanda sería por falsear dictámenes ministeriales para involucrarlos en crímenes que aseguran no cometieron. En redes sociales se difundió un video en el que se observa al actor Octavio Caña consumiendo droga. Tras el deceso del joven de 22 años y quien es recordado por su interpretación de Benito en la serie Vecinos, han surgido diversas versiones en relación con lo sucedido el pasado viernes 29 de octubre, día que murió por impacto de bala. Los invitamos a seguir informados en nuestras redes sociales y a través de digitalnewsqr.com.